Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo del Christmas Hack Hoy tenemos una review de las prácticas porque ya toca Ya he vuelto a hacer una tanda de entregas de todas las asignaturas Así que voy a charlar enseñándoos las prácticas que estaba haciendo Ya sabéis como va esto, que os enseño un poco, os cuento que tal, no sé qué, ya no sé cuánto Así que no me enrollo más y vamos a empezar Bueno, como os digo, he vuelto a hacer la tanda de entregas Por lo tanto esta es la tercera entrega de cada asignatura Hay alguna asignatura que ya solo me queda una entrega Como por ejemplo producción, porque tengo examen Y comunicación también es la última, la de esta semana que viene Porque ya tengo los dos exámenes de estas asignaturas en enero Entonces pues tienen una entrega menos Pero bueno, ya os lo contaré y haremos vídeo del plan de exámenes, etcétera Que sé que os encantará Entonces, la tercera práctica de comunicación es muy cortita Es un PDF, un documento de tres páginas y una página de bibliografía No more Para esta práctica teníamos dos fases Que esto ha sido como la estructura de las diferentes prácticas que hemos hecho Que teníamos que escoger primero, la primera fase, un micro relato Escoger un texto que fuera súper potente Esta práctica ha tratado mucho la síntesis de la información Como comunicar de manera potente y concisa Con pocas palabras, ¿no? Entonces teníamos que buscar un micro relato Que pues para nosotros pues fuera potente Y que consiguiera transmitir mucho la emoción Y argumentar y justificar por qué creíamos que funcionaba Y por qué creíamos que era así de potente Entonces, bueno Yo os cogí un texto que es de una chica que se llama Yvsa Daley Ward Y el texto es And one day you wake up and simply decide no more Y un día te despiertas y simplemente decides que no más En plan, ya está, ¿sabes? Es una quote que encontré por Instagram que me tocó la patata Cuando la leí fue como un... ¡Wow! Y entonces luego pensé ¡Wow! que me sirve para practicar Entonces, pues, la usé Entonces, bueno, pues Un poco de mi análisis fue en plan que es un texto que Estés, o sea, es como el petar, ¿no? El llegar a un punto de decir Ya, basta El despertarte, tomar una decisión En una frase tienes una historia, tienes un inicio Tienes un clímax, ¿no? En plan que tomas la decisión Y el final de pues ya está, se acabó, ¿no? Digamos Y entonces, bueno Yo argumenté que este texto era muy potente Y que te sentías identificado con él Porque tiene muchos resueltos emocionales Porque no importa donde estés Puede que estés en cualquier punto de este, ¿no? En plan de el día este estás de rutina No sé, que el día que te despiertas y dices ya está No sé, yo creo que todos hemos tenido momentos de estos Bueno, aquí yo me enrollé Ya me conocéis Y bla, 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 bla Y entonces justifiqué, pues, esto Luego, para la segunda fase Tenemos que escoger una imagen Que fuera ganadora de un premio Pulitzer Entonces, yo escogí justo la de Una imagen de las Olimpiadas de Barcelona Del 1992 Porque es como que mi año Y es una foto finish Mira, esta os la voy a enseñar Es esta foto de aquí Os enseño un poco el documento Lo que os digo Esta era la primera fase Solo podíamos argumentar una página Entonces, pues, esta es la segunda fase Esta es la imagen que os digo Y, bueno, aquí es un esbozo de Ahora os explico de qué es este esbozo Pero, bueno, esto es una justificación Que ahora os explico Y ya está Y la bibliografía Entonces, para la imagen Teníamos que escoger esta imagen Y lo mismo Justificar por qué creíamos Que era tan poderosa la imagen Y esto viene después Tenemos que hacer una reflexión Sobre lo de qué Además una imagen o mil palabras, ¿vale? Entonces, de la imagen Pues teníamos que esto Que analizar la imagen Y justificar o explicar Por qué creíamos que era potente emocionalmente Etcétera, etcétera, ¿no? Luego también teníamos que hacer Como una mini propuesta De cómo mejoraríamos O plantearíamos La misma emoción En una imagen Entonces, es el esbozo este Que os dice que yo hice Con plan una chica Cruzando la línea de meta Con la línea de meta en la mano ¿Sabes? En plan súper así En plan el momento De ganar La cara de felicidad y tal Que es lo mismo Que transmite la foto La foto que escogí Y por último En la tercera fase Teníamos que hacer una argumentación Sobre esto De que creíamos que era Que transmitía más Una imagen O mil palabras, ¿no? La típica frase Entonces, bueno Pues yo aquí me enrollé Pero como un montón Y yo justifique Para mí Para mí O sea, a pesar de que la imagen Es muy potente Porque entra directamente Por el canal visual Y es una imagen Puede ser percibida Por la gran mayoría de la gente De la misma manera O en el mismo contexto En cambio, las palabras No Las palabras resuenan contigo Con tu experiencia Con tu vida personal Y eres tú El que A la par que con las palabras De otra persona Tejes tú tu propia historia O sea, tu propia versión De esa historia Que es a mí lo que me emociona Y me encanta de la lectura Que un libro para una persona Puede significar el mundo Y para otra persona Puede ser una mierda O sea, es que Es completamente dispara En cambio, una imagen Es una representación Bastante Literal Vamos a llamarlo De la realidad Es una imagen fija Es una versión Bastante fija Entonces A ti sí Te puede emocionar Y te puede afectar Y te puede En plan Resonar De una manera Completamente diferente Que a la persona Que la está viendo a tu lado Pero lo que estáis viendo Es realmente Casi, casi, casi Lo mismo No es lo mismo Que cuando lees Que cuando lees Lo que me encanta De la lectura Es la imaginación En cómo tú Te montas tu propia historia Cómo tú le añades Y te imaginas Los personajes Y los contextos Y los sitios Es una experiencia Para mí completamente distinta Entonces, bueno Uy, qué rollo Os acabo de pegar Pero bueno Esto es la argumentación Que hice Y ya está Esta sería la tercera práctica De comunicación Hablemos ahora De la asignatura De diseño de interacción Mi querida Diseño de interacción Esta tercera práctica Hemos tenido que hacer La formalización De la interacción Ya veníamos Esta ha sido un poco Así en plan taller Que hemos ido desarrollando El mismo proyecto Lo del festival Que había que crear Una aplicación Para un festival No sé qué Bueno, pues aquí Hemos trabajado ya El inventario de contenidos De la aplicación Hemos definido Qué vamos a incluir En la aplicación Cómo se va a organizar Árbol de contenidos Y diagramas de flujo Realmente esta práctica No ha sido difícil Pero sí que ha sido densa Porque hay que analizar Hay que hacer card sorting Etcétera Y había que hacer Pues eso Todos los diagramas de flujo Y tal Bueno, os voy a enseñar Un poco el PDF No tiene mucho secreto Aquí hice un poco El primer resumen Del card sorting Lo que iba El card sorting Es un método Para tú creas Unas categorías Y unas tarjetas Y es como una encuesta Entonces los usuarios Lo que hacen es ordenar Estas tarjetas Dentro de cada categoría Y esto te ayuda A definir luego Cómo vas a organizar El menú de tu aplicación Etcétera Entonces esta es La primera explicación De cómo lo hice Estos son ejemplos De card sorting De gente que me hizo La encuesta Digamos Luego tenemos aquí La segunda fase Que es el árbol de contenidos De la aplicación Que es esto de aquí Que es lo que os digo Pues las diferentes categorías Y cómo he organizado Las tarjetitas Justificación Bla 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 Y pasamos a los diagramas De flujo Aquí explico los diagramas Que he hecho Y por qué los he hecho Y bueno Básicamente son esto En plan Abres la aplicación Vas al menú A la carpeta de festival Hay programación Evento ¿Quieres incluir en favoritos? Sí Pues abres Que no Pues te quedas aquí Pues esto con Tropecientos mil ejemplos Porque tenía dos usuarios Con los que hacerlo Y bueno Ya veis que es esto Básicamente Es lo que os digo No ha sido difícil Pero ha sido en plan Trabajosa Porque tenías que ir haciendo Todos los diagramas Analizar Etcétera Pero bueno Ya está Está hecha Ahora hablaremos de la tercera práctica De infografía En esta tercera práctica Teníamos que escoger Un ejemplo de mala visualización Una mala práctica Y analizarlo y justificar Porque queríamos que era una mala práctica No sé qué Vale Lo que os comentaba La tercera práctica de infografía Pues yo escogí una infografía Que pensaba que era una mala práctica Y ahora veréis por qué Y lo que hice Bueno pues fue básicamente Pues analizar y justificar El por qué yo pensaba Que era una mala práctica En plan con ejemplos Capturas de pantalla y tal Y luego había que hacer Una propuesta de rediseño De esta infografía Voy a enseñaros el documento En esta primera página Tengo lo que sería La presentación de la infografía Que he escogido Para esta práctica Como podéis ver Esta de aquí Que es un truño Bueno al menos en mi opinión Ahora veréis Os explico un poco por qué Que esta es bastante antigua Y es una infografía Que representa Todo el contenido online Que se genera En un minuto En internet Vale Esta es del 2013 Entonces bueno Aquí hay un poco De explicación Contenido Medio de aplicación Verdad Aquí está mi justificación Del Por un lado El mal uso Que se hace del feature Que sería el tipo Este de gráfico Que es en plan De pastelito Porque si os dais cuenta A pesar de que las cantidades Son todas distintas El espacio que tiene Cada categoría Digamos Es exactamente el mismo Entonces esto no es representativo Luego que Todas las unidades Y todo lo que se Se compara Son cosas completamente distintas Y luego Ya en cositas de diseño Hay ejemplos Como por ejemplo Aquí Facebook Que está como aparte Porque han querido Poner más información aquí El reloj este Es como que no está aportando nada Y lo único que hace Es ocupar más sitio en medio Y luego El uso de los logotipos De las imágenes de fondo Y el texto Que hay mucha parte De la infografía Como todo esto Que es súper sucio Que es que Es que abarrotan Toda la imagen Entonces es como que Vale No puedes No uses tanta cosa a la vez Porque esto es un drama Y esto es básicamente Todo lo que he ido justificando aquí ¿Ves? He ido explicando Los diferentes ejemplos Y luego hice una propuesta De rediseño Donde yo planteaba En plan crear fichas así En plan redonditas Pero utilizar este sistema Para representar las cantidades Donde cuanto más al centro Es más pequeño Y cuanto más hacia afuera Pues más grande Y esto serían como Las diferentes cantidades Entonces vas colocando Las fichas Según su órbita De cantidad O algo así Bueno Ya está Esa fue mi propuesta Para la práctica 3 de infografía Vamos a hablar ahora De producción audiovisual interactiva Que esta práctica Es la que os dije Que me trajo mucho de cabeza Porque tuve muchos problemas Con el InDesign Y de hecho Bueno Ha sido un drama de práctica Estoy bastante cabreada Conmigo misma Con esta práctica Pero bueno Estoy un poco Cabreada Porque mal Pero bueno Voy a enseñaros un poco El PDF en esta práctica Lo que teníamos que hacer Veníamos de hacer La carta del restaurante Luego hicimos la versión En audio de la carta del restaurante Y ahora voy a preparar Dos PDFs Con diferentes videos Incrustar videos en el PDF Que esto es lo que me dio problemas A la hora de exportar El design o de esto No me proceso bien los archivos Bueno La mierda Pero bueno Voy a enseñaros un poco Como lo planteé todo Bueno en esta primera página Lo mismo Planificación Ideas En plan Pues ideas de retículas De composición Esto lo hago siempre Antes de una práctica Ya lo sabéis Que me gusta hacer mis dibujitos Luego aquí un poco De proceso En plan Con que grabé Con que edité Los videos La preparación de los videos Los codecs Los digamos Todos los formatos Que había que explicarle y tal Proceso En plan Los tamaños No se cuanto El proceso de trabajo A la hora de De las retículas De la composición Lo mismo Bueno aquí Le explico un poco Los dramas que tuve Con el programa Pero bueno En plan Los ejemplos de exportación Bueno esto sería Lo que es el informe Os voy a enseñar Solo este Porque son iguales Que si os acordáis Es el estilo Y la estructura De la práctica Del restaurante El Sakura Shushi Que hice en la primera práctica Entonces bueno Aquí tenemos en plan El texto que acompañaría Al video Y tal Que esto debería ser un video Pero como podéis ver No va Porque es lo que os digo Que tuve dramas Con la mierda esta Bueno nada La estructura es esta Con diferentes textos Y ya está Y llegamos a la última asignatura Llegaríamos a proyecto 3 En el cual He trabajado otra vez Otra de estas asignaturas Que vamos trabajando Sobre el mismo proyecto Ahora hemos hecho La formalización Del sistema De señalización Para el festival Sostenible Que preparé En las anteriores prácticas Pues aquí teníamos Primero que hacer Una exploración De las posibilidades Ver cómo íbamos a plantear Qué materiales Qué materiales íbamos a usar Bueno todo esto justificado Y tal Voy a enseñaros el documento Lo que os digo Primera fase Exploración de posibilidades Luego tendríamos aquí El sistema de señalización En plan Argumentar un poco Qué son los objetivos Que buscaba Etcétera Aquí un poco de brainstorming Con mis esbozos Cookies Que hago con el iPad Y luego aquí ya tenemos Algunos ejemplos En plan Cutrillos Hechos con Photoshop Pero bueno Explicando el tipo De señales que he usado Y por qué La información que he incluido El mapa Cómo he organizado las cosas El código de color Luego Tecnologías que voy a utilizar Los materiales Que voy a usar Para el sistema De señalización Y luego aquí ya es La formalización Aquí ya son En plan Vamos a hablar bien De todo Entonces aquí Son materiales Todos reutilizados O respetuosos Con el medio ambiente Como por ejemplo La pintura ecológica Luego tenemos aquí Pues la selección De la tipografía La selección De la paleta cromática Que he usado Los iconos Del sistema Iconos que voy a utilizar En todos los señales Y argumentación Porque he usado Estos iconos Y no otros Etcétera Luego estos serían Ya los señales Así más o menos Definitivos Que se van a usar O sea las tipologías De señales Que serían En plan Digital signage Bueno verticales En plan sostenidos Bueno pues esto así Un poco Entonces aquí vale Pues señales verticales Y argumentar Para qué sirve cada uno Porque son distintos Las formas Los colores Bueno básicamente Explicarlo todo Y esta última página Aquí lo que hay que hacer Es pues había que ubicar Plantear una ubicación De los diferentes señales Donde los pondríamos Y ir justificando Porque los pondríamos ahí Esto ya es la aportación Al debate La conclusión Y pin Ya está Pues nada Esas serían las últimas entregas En las que he estado trabajando Y ahora estoy ya Con la cuarta tanda De entregas en el horno Porque ya tengo entregas Otra vez esta semana En plan tengo tres Y es como Nooo Pero bueno Aquí estoy Intentando sobrevivir a todo Que nada Que espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Y que os esté gustando Mucho el Christmas Hack Que dentro de poco También tendréis esto Pues intentaré grabar Más estudios y vlogs A ver si me da tiempo De preparar planes Para exámenes En organización Algo con el bullet A ver si Si llego a todo Pero nada Que muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo En este mes de locura De tener un vídeo cada día Y que nos vemos mañana Con otro capítulo Del Christmas Hack Adiós Adiós